¡Bien! En las horas Moncloa saca el franco modín y la vivienda lo hace de nuevo en el marco de una campaña electoral y rodeado de escándalos y polémicas en torno a su gobierno por los posdemones, los broncanos y empresarios beneficiados por los consejos de ministros tras ser recomendados por su mujer Begoña Gómez. Y es que ayer era Isabel Rodríguez la que anunciaba un plan para la vivienda en España tras la reunión entre las patronales del sector inmobiliario y bancario para tratar de buscar soluciones en un escenario de precios demasiado elevados. El objetivo marcado por Moncloa es que la vivienda en alquiler no supere el 30% de los ingresos familiares. En el argot del sector esta cifra se conoce como ese umbral de esfuerzo máximo recomendado para cuando alguien va a acceder a una vivienda en alquiler. Al tiempo, el ejecutivo de Pedro Sánchez quiere ahora, cinco años, lleva queriéndolo, agilizar la construcción de la vivienda pública. Es lo que se dice. Ya saben ustedes que lo que finalmente se hace y se convierte en realidad es algo bien distinto. Y es que desde que el PSOE llegó a la bancada azul del gobierno no se ha construido ni una vivienda pública en nuestro país a pesar de anunciar, anunciar y anunciar en todas y cada una de las campañas electorales que hemos vivido desde 2018, que han sido unas cuantas, que van a construir más vivienda. España está a la cola de vivienda social europea en un 2,5% y el alquiler a los jóvenes le resulta inaccesible porque España está a la cabeza en paro juvenil. Y como telón de fondo, un nuevo capítulo de la serie de los coldos que incorpora como actor secundario al Partido Popular de Feijóo y una sospechosa connivencia de Génova 13 con los protagonistas principales que no son otros que la pareja de los Sánchez Gómez, al no citar ni uno ni al otro en la comisión de investigación. Muy mal deben estar las cosas por Ferraz para sacar de nuevo a Franco y a mentir, bueno, cambiar de opinión, perdón, con la vivienda. Espejismos en el desierto en el que Sánchez se ahoga con tanta incoherencia y falsedad. Muy buenos días, arranca dando caña en este viernes 12 de abril. Estamos ya terminando la semana y lo hacemos con la mirada puesta en todas las elecciones. Ya les adelanto que en apenas unos minutos hablaremos con la candidata de Vox a los próximos comicios vascos del próximo 21 de abril. Hablaremos con ella, trataremos de profundizar un pelín más en los problemas sociales que están viviendo hasta ahora los vascos, porque no sé si a ustedes les pasa, pero hay una sensación de que estas elecciones están pasando desapercibidas para casi todo el mundo, para los medios de comunicación y para los propios políticos a los que apenas escuchamos hablar de propuestas. En fin, hablaremos de ellos. Les mostraremos el mapa de la vivienda social en nuestro país, del caso Colo, de Puigdemont, de Europa. Hablaremos del aborto después de que ayer se diera luz verde y más pasos para incorporarlo como un derecho fundamental en la Carta de la Unión Europea. Mientras tanto, en Estados Unidos también están pasando cosas en torno a este asunto. Como decía, es 12 de abril y el santoral del día de hoy marca que hoy celebramos San Julio I, Papa. Y a Julio Ariza me voy a saludar y a felicitar. Muy buenos días. Pues muchísimas gracias. He recibido la felicitación de algunos amigos, sí, porque es San Julio. Está muy bien. Lo agradezco muchísimo. Es un día, desde mi punto de vista, bastante triste por la resolución del Parlamento Europeo ayer, de ese tema que has anunciado del que vamos a hablar. Me parece un día ciego. Yo lo he puesto en mi canal de Telegram. Europa puede hacer lo que quiera con el aborto. Porque efectivamente Dios perdona los pecados de los hombres. Pero la naturaleza no suele perdonar las barbaridades cometidas contra ella. El aborto es una de las lacras más importantes que tiene en este momento el mundo occidental y alguna otra parte del mundo también. Porque, bueno, no sé si hemos decidido asumir una ceguera entre todos que nos haga imposible ver la realidad de las cosas, pero estamos tolerando el crimen del aborto con una tranquilidad y con una inconsciencia y, bueno, que nos va a pasar factura. Y a Europa le va a pasar una factura terrorífica. Y hablando de resoluciones del Parlamento Europeo, quiero leeros esa resolución del 5 de noviembre del 2019, en virtud de la cual el Parlamento Europeo aprobó una resolución condenando el nazismo y el comunismo, y los crímenes del nazismo y del comunismo. Y os leo lo que textualmente decía, una parte del texto, claro, muy breve. Memoria Histórica Europea, dice, destaca asimismo que mientras que los crímenes del régimen nazi fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de Nuremberg, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los crímenes perpetrados por el estalinismo y otras dictaduras, evaluarlos moral y jurídicamente y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellos. Bueno, yo creo que solo con este párrafo bastaría para exigir ya inmediatamente la retirada de todos los símbolos comunistas o de personajes comunistas relacionados con las dictaduras de Stalin y del propio Lenin en la Unión Soviética. Y bastaría también para ya propiciar la ilegalización de todos aquellos partidos que promueven desde la ideología comunista la acción política, porque sabemos qué es lo que promueven, como ya lo demostraron ampliamente durante el siglo XX y lo demostraron lamentablemente, porque el régimen comunista de Mao acabó probablemente con la vida de más de 80 millones de personas, el de Stalin con la vida de entre 15 y 20 millones de personas, y no quiero ni hablar ya del régimen comunista de Cuba, del que ya nadie habla, pero hoy está acabando con la vida de muchas personas, el régimen comunista de Nicaragua, que está acabando con la libertad y con la vida de muchas personas hoy en Nicaragua, o el régimen comunista de Venezuela, que bueno, no hace falta que os contemos en qué situación está en este momento ese país, gracias al comunismo. Bueno, creo que ahí es donde nos tendríamos que aplicar para equilibrar un poco la balanza de esta insensatez en la que se ha convertido el gobierno de Pedro Sánchez, que está dispuesto a hacer y a decir cualquier cosa, incluso al día siguiente la contraria, con tal de tapar la cantidad de vergüenzas que tienen y de corrupciones que tienen en el seno de su propio gobierno. Y ahí está el señor Avalos para ser un testigo mudo todos los días en el Congreso de los Diputados de que el propio Partido Socialista ha tenido que expulsar a su exministro de Fomento, a su exsecretario de Organización, y llevarlo a un grupo, que es el Mixto, demostrando que la corrupción estaba instalada y está instalada en el seno del gobierno. Saludamos a Miguel, a Josep María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Yo traigo una cosa mucho más modesta, pero esta mañana escuchando, bueno, habéis visto que en las televisiones hoy todo es los ocho fugados, ¿no? De los doce hay ocho fugados y tal, se han enterado hoy, porque la noticia es de ayer y la mitad ya estaban fugados, pero bueno, se han enterado hoy, ¿no? Entonces, yo estoy buscando en la prensa si encontraba la noticia de los que no se han fugado. Y en algún sitio si salen los nombres de los que no se han fugado, que son los que más o menos habría que dar la noticia, porque claro, el fugao es un, con perdón, un aconejado. El no fugado menos es un tío que afronta lo que hizo. Pero tiene gracia que la defensa que se está haciendo en las tertulias es que por libertad de expresión se tienen que ir y entonces preguntan así por qué a ellos, y dicen no, porque el antiterrorista nos pilla. Y entonces te cuadra algo raro. Pero ha sido muy interesante escuchar una entrevista en Radio Nacional de España, Cataluña, al alcalde de Elma, a un tal Nicolás García. ¿Sabéis quién es Elma, no? Elma es la ciudad esa francesa, donde Puigdemont se presentó, se cuadra a unas urnas, que históricamente, bueno, este alcalde es comunista y nacionalista catalán, tiene doble nacionalidad, y ha dicho una cosa que es muy brillante, porque le han preguntado por qué era nacionalista un poco y catalanista y tal, y ha dicho por la democracia en España, que es un poco birria, porque claro, eso de que, bueno, un poco más, ¿no? Eso de que por votar ya te condenen y todo esto es un desastre, es una... en fin, abundando, que suele cabrear bastante que un francés, porque en el fondo es un francés, se meta con la democracia española, pero al final ha sido mucho mejor, porque en un momento dado le han preguntado, ¿y cómo va el pleito suyo? Y digo, caray, a ver, que aquí hay noticia, ¿no? Y entonces, claro, el pleito suyo es muy interesante, porque lo leeré. Tiene un pleito con el Estado francés, porque en su ayuntamiento se les ocurrió usar el catalán en el pleno del ayuntamiento, a pesar de que después lo tradujeron todo el francés, y les ha metido un pleito, y le puede costar carísimo, porque ha sido no solamente el prefecto, sino el Estado, etc. O sea, un señor se queja de la democracia en España, porque no dejamos votar, y no se queja de que en su país no puede ni hablar su idioma, lo que en España se puede hacer, en el pleno de su ayuntamiento del que es el alcalde. Tío, la coherencia es lo tuyo. Saludamos también en esta mesa a José Ramón Riera, que hoy, como todos los viernes, nos tiene unos datos preparados muy interesantes, aunque también muy inquietantes. Luego nos lo cuenta. Buenos días. Muy buenas. Y también el periodista de ABC, Mariano Calleja. Buenos días. Bueno, empezamos en primer lugar con Página Económica, porque ayer conocíamos las previsiones de la AIREF, los van a ver en sus pantallas, y van a observar cómo exactamente la AIREF prevé que la economía española crezca un 2% en el año 2024, y que el déficit baje al 3% del PIB. Y esta misma mañana hemos podido comprobar cómo la inflación ha vuelto a aumentar durante el mes de marzo, al alcanzar el 3,2%, por encima del 3%, lo que supone un aumento de 0,4 puntos con respecto a los datos del pasado mes de febrero, que son los datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística de esta misma mañana. En 2023 cerrábamos el año con una inflación de 3,1, en enero volvía a subir al 3,4, en febrero hablábamos de un 2,8, y ahora, en el mes de marzo, hemos sufrido una escalada de los precios por encima del 3%, Riera. Sí, pero es que es muchísimo peor todavía. ¿Por qué? Porque si tú coges los tres primeros meses del año 2023 y los tres primeros meses del 2024, el incremento de precios es de un 18%. Ojo al parche. No, 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 no estoy... Esto además está publicado, lo he publicado en un artículo y lo he explicado, o sea, cogiendo enero, febrero y marzo del 2023, enero, febrero y marzo, el incremento es de un 18%. Es decir, tenemos un desmadre en estos momentos en el tema de precios, y lo tenemos fundamentalmente por varias razones. La primera, porque no se ha aplicado ningún tipo de medida, es decir, para evitar que esto se pegue el tiro hacia arriba. Entre ellos, el único sitio donde estábamos cómodos que era en el tema energético, hemos cogido el IVA del 5%, nos lo hemos llevado al 10% y luego al 21%, con lo cual ya estamos empezando a notar solo en el mes de marzo el batacazo que nos hemos pegado. Pero es que además, lo que no queremos es asumir un tema que es que es muy problemático, y es que todas las medidas que está aplicando el Banco Central Europeo con la subida de tipos de intereses y para reducir y contener los precios, nosotros le estamos atacando con gasolina. ¿Y cómo atacamos con gasolina? Muy sencillo, con la deuda. La deuda lo que hace es incrementar la masa monetaria porque el 80% de la deuda que emitimos nos la compran desde fuera. Es decir, traemos dinero desde fuera, que lo hacemos circular dentro de la economía española y por lo tanto estamos subiendo el dinero en circulación. En estos momentos, el incremento del dinero en circulación lo que hace es subida de precios, con lo cual estamos incentivando a que los precios se desmadren. Y ahora nos viene la tercera derivada, que es que todavía no se ha aplicado, pero se aplicará a partir del mes de abril, y es la subida de los precios del petróleo. La subida de los precios del petróleo del barril Bren a 91 dólares lleva 10 subidas consecutivas de precios en las gasolinas, en los surtidores. Con lo cual, parte de la encuesta del IPC, que se para en un momento determinado para poderse sacar los datos, no ha recogido las últimas subidas de precios de los carburantes. Cuando veamos en el mes de abril, desde el 20 de marzo hasta el 20 de abril, vamos a ver que hay un pelotazo en los carburantes tremendo, porque esto va a continuar subiendo y vamos a cruzar los dedos de que no haya un problema, que Irán haga alguna barra basada y que el precio del petróleo se vaya a los 100 dólares. No nos olvidemos que, además, todo el plan económico del gobierno y todo el plan económico europeo se basa en un barril Brent máximo de 84 dólares. Estamos a 91, que esto es un 8% más y esto afecta directamente a todo. ¿Qué afecta directamente a todo? Primero, es decir, costes de los transportes, costes de la producción de mercancías, costes en la industria que hace subir los precios y, por lo tanto, vamos a tener una temporadita muy guapa. Pero una pregunta, Riera, porque, vamos a ver, el precio del barril del petróleo no es la primera vez que está en este. Ha llegado incluso a los 100 dólares y ha superado los 100 dólares. Lo que nunca ha estado tan cara es la gasolina. Es decir, yo lo que no entiendo es por qué años pasados el barril del petróleo superó los 100 dólares y la gasolina se quedaba en 1,30, como mucho, y ya era carísimo, y ahora estamos ya en 1,80 otra vez y está en 92, has dicho, ¿no? Es decir, y va a seguir subiendo. Eso por un lado. Luego, por otro lado, aquí nos hemos quedado prácticamente sin ayudas, las ayudas que hemos tenido en los últimos años, cuando no se ha solucionado el problema, porque el problema sigue ahí. Es decir, hace dos años, con este mismo precio de gasolina que tenemos ahora mismo, teníamos ayudas, no solamente en España, sino en otros países de la Unión Europea. Esas ayudas han desaparecido, han decidido que ya no pasa nada cuando el problema sigue ahí, cuando el problema sigue ahí y lo siguen sufriendo los ciudadanos. Y luego, tercero, la subida de los precios. Yo, la subida de los precios, es verdad que, bueno, la inflación ha vuelto a repuntar este último mes, pero hay productos que son escandalosos lo que están subiendo. Por ejemplo, el aceite de oliva, un 200% desde el año 2021, un 200%. No tiene justificación alguna, ni por el precio de la energía, ni por la sequía, ni por la situación del campo. No hay justificación alguna para que se haya subido. Y fuera sigue siendo más barato. Y sigue siendo más barato. No hay justificación alguna para que haya subido un 200% y solamente en este último trimestre, no sé si ha vuelto a subir, no sé, un 15%, un 20%. Es decir, la situación es incomprensible desde mucho punto de vista para el ciudadano normal. ¿Qué quieres que te diga, Mariano? Vamos a ver. ¿Por qué suben los precios de los carburantes colocados en el mercado? Esto hay que preguntárselo a los que distribuyen y a los que venden. Te van a decir una cosa que es su excusa y su razón. Es que mis costes, desde que tú dices, hace el año 2021, 2020, cuando los precios, o 2022, cuando subieron la última vez los precios, también han subido los salarios, también han subido otras cosas y todo. Por lo tanto, la transformación, el coste de colocar el carburante en la gasolinera, ha subido, porque el transporte ha subido, porque la mano de obra para la transformación, desde que llega en petróleo a transformarlo en gasolina, ha subido... Pero lo que está claro, perdona, es que lo que ha subido no va a volver a bajar. Nunca. Eso tenemos que tenerlo claro. Salvo en un momento de deflacción, de crisis enorme, y como todavía no estamos, no van a bajar. Entonces, el único tema es si los precios no van a ser subvenciados por este gobierno, porque no hay dinero. Porque no hay dinero. Y luego lo vas a ver cuando... Hay dinero para otras cositas y enseguida se lo contaremos, pero antes tenemos que irnos a la primera pausa de publicidad del día de hoy. Nada muy rápida, apenas unos minutos, que ustedes van a aprovechar para seguir el canal de Telegram de Julio Ariza y al mismo tiempo, él ahora les va a dejar el link, el enlace, donde pueden pinchar para irse directamente al WhatsApp, porque ya les hemos dado contando aquí que teníamos problemas para que todos ustedes pudieran darse de alta, localizar el canal de Julio Ariza en esta otra aplicación de comunicación. así que ya saben que tienen la opción de acercar la cámara a la pantalla de su móvil a ese código QR que les llevará directamente o si no, a través del enlace que Julio Ariza les deja ahora mismo en Telegram. Pausa para la primera publicidad y enseguida estamos de vuelta. Aquí les esperamos. ¿Cómo es que vos sabés arribé y sí? Esto es un sinvivir. No puedes sacar la basura tranquilo, no puedes pasear con el niño, no puedes hacer absolutamente nada. De levantarte un sábado porque están dando patadas en la puerta, porque están borrachos, porque beben mucho. Sabemos que hay aproximadamente 300.000 jóvenes hasta los 23 años esperando en Senegal para embarcar. ¿Tú comprendes que los españoles os tengan miedo? ¿Miedo? Miedo a los robos, a la agresividad. Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural, realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad. Y si eres socio del Club de Amigos tendrás un 5% de descuento. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. El Club de Amigos te está esperando con conferencias, paseos culturales y cursos muy interesantes. Presta atención a cómo hacerlo. Te lo explicamos en tres sencillos pasos. Abre tu navegador web habitual. Escribe en el buscador nuestra página web clubdeamigos.eldorotv.com barra agenda y presiona la tecla intro. Accederás a nuestro calendario donde podrás ver toda la información necesaria. Selecciona la que más te guste y regístrate. Una vez registrado recibirás un correo electrónico con el código y guía de acceso. Hola, soy el doctor Gutiérrez Sedantes. He sido invitado a dar cinco conferencias en el Club de Amigos para prevenir las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Os diré qué pautas tenéis que seguir para controlar la hipertensión. Si tenéis el colesterol elevado, si os sobra algún kilo, la diabetes y también importante qué tipo de alimentación hay que seguir para todo esto. La información la tenéis en la página del Club de Amigos y en el teléfono que está saliendo ahora mismo en pantalla. Os espero por vuestra salud. Ya estamos de vuelta andando caña. Quedan ocho minutos para las doce y media del mediodía a las once y media en Canarias y abrimos página electoral porque quedan nueve días para que los vascos acudan a votar en esas elecciones del próximo 21 de abril que por cierto estaremos contándoles aquí en directo en un programa especial que esta casa está preparando. Luego les mostraremos qué es lo que dicen las encuestas. En unos minutos hablaremos con Amaya Martínez, la candidata de Vox en el País Vasco. Pero antes veamos cuáles son los problemas reales que deberían ser también los carros de combate de los principales grupos políticos. 21 de abril día clave en el País Vasco. Será el día en el que los ciudadanos vascos acudan a las urnas para elegir a su próximo presidente. Un presidente que tendrá que hacer frente a varios problemas entre ellos el de la seguridad. El Ayuntamiento de Bilbao hizo un informe acerca de este asunto el año pasado en 2023 y es que según el consistorio la percepción de la seguridad ciudadana alcanza un 6 sobre 10 puntos y la seguridad nocturna es calificada con casi otro 6 sobre 10. Sin embargo si seguimos leyendo el mismo informe vemos cómo es precisamente la inseguridad y en consecuencia la delincuencia lo que más preocupa a los habitantes de Bilbao. Casi el 30% aseguraron que es el principal problema mucho más que los problemas económicos la salud o el trabajo. Pero qué pasa si nos vamos a los datos reales. En 2023 la criminalidad batió todos sus récords en el País Vasco. Los delitos muy graves aumentaron en casi un 40%. Los robos con violencia lo hicieron un 90%. Y esa tendencia también pasa con los delincuentes reincidentes que cada vez son más al registrar un aumento del 40%. Lo que también ha aumentado han sido por desgracia las violaciones concretamente un 24%. Si vemos los delitos por año vemos unos datos escalofriantes. Desde el 2020 han ido en aumento. Ese año se registraron más de 75.000 delitos al año. En 2021 esa cifra aumentó a 83.000. Un año después volvió a subir. En concreto se registraron 99.000. Y el año pasado se superó la barrera de los 100.000 delitos al año. Y estos no son los únicos problemas que existen en esta comunidad. El 6,3% de la población vasca en edad de trabajar se encuentra en paro a lo que hay que sumar la baja tasa de natalidad. Durante el tercer trimestre de 2023 en el País Vasco se registraron un 1,6% menos de nacimientos con respecto al mismo periodo pero de 2022. La ocupación fue otro de los grandes problemas que volvió a aumentar concretamente un 9%. En definitiva estamos ante una región con muchos problemas a los que el próximo presidente tendrá que hacer frente. Bueno, hablamos mucho y debatimos y nos fijamos siempre constantemente ponemos la lupa en Cataluña pero estamos viendo cómo esta comunidad autónoma está siguiendo los mismos pasos que la comunidad autónoma catalana con ese nivel de inseguridad. Quiero repasar simplemente los datos de lo que ha sido el año 2023 que ha batido todos los récords de criminalidad en el País Vasco. Fíjense, en el año 2020 75.000 delitos, año 2021 83.000 delitos, año 2022 99.000 delitos pero es que en 2023 se llegó a la cifra histórica de 105.000 delitos. En fin, Amaya Martínez, candidata de Vox en el País Vasco. Muy buenas tardes. Parece que tenemos un problema con esa conexión vamos a intentar recuperarla en cuanto antes y enseguida volvemos a hablar de... enseguida conocemos las propuestas políticas de Vox de cara a estas elecciones hablábamos de esa inseguridad también que lo estamos viendo con el aumento un 90% de aumento de robos con violencia. Sí, me ha chocado que sea, aunque poco, que sea más peligroso andar por la calle de día que de noche en el País Vasco. Es una cosa que a mí me ha chocado. No, al revés. No, no. La percepción de la seguridad... Tres o cuatro puntos más bajos la noche que el día. Claro, más bajo durante la noche. O sea, la puntuación, lo que hace la ciudadanía en esa encuesta es votar del 1 al 10 el grado de satisfacción con la seguridad. Durante el día el 6 con algo y durante la noche es el 5 con el 9. Ah, vale, 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 porque me chocaba mucho y iba a decir pues mira que lo tienen fácil con solitos de noche en vez de día no tendrían resuelto. Entonces, me parece más normal que la noche sea más peligrosa por aquello de la oscuridad. Creo que ya hemos recuperado esa conexión con Amaya Martínez, la candidata de Vox en el País Vasco. Muy buenas tardes, Amaya. Hola, buenas tardes. Bueno, quedan nueve días para esa cita electoral. De momento, la imagen que nos trasladan las diferentes encuestas que tenemos encima de la mesa, aunque ya sabemos que las encuestas son encuestas, es un empate técnico entre el Partido Nacionalista Vasco y Bildu, llegando incluso a un escenario peor que sería que Bildu sea el ganador en esas urnas, que no es más que el brazo político de ETA. Ustedes siguen luchando y pidiendo la ilegalización de este partido político. ¿No es así? Por supuesto. ayer tuvimos una serie de entrevistas en el canal público del País Vasco en el que además se sorprendían porque cada vez que nos decían ¿pretendéis ilegalizar a Bildu? Nuestra respuesta era rotundamente sí. Y además, es curioso porque el lunes tuvo lugar un mitin de E.H. Bildu en Andoain, que recordemos que es un lugar en el que ETA mató a ocho personas por la espalda y con un tiro en la nuca. Bueno, pues tienen la poca vergüenza los de E.H. Bildu de hacer un mitin a escasos metros de donde habían asesinado a José Luis López de la calle. También di un tiro en la nuca y por la espalda. Pero no solamente eso, sino que volvieron a alentar y aplaudir y a dar ánimo a todos esos presos políticos que ellos consideran que son presos políticos, pero para el resto de los mortales no son más que etarras asesinos que encarcelados. Y curiosamente pocos jóvenes y poca gente sabe quién era José Luis López de la calle. Era un periodista al igual que cualquiera de nosotros. El único delito que cometió era el de escribir y el de hablar en libertad y por ello fue asesinado, como te digo, de manera vil y por la espalda de un tiro en la nuca. Oteri, dos días después del asesinato de esta persona, dijo que, bueno, ETA había puesto sobre la mesa el papel de los medios de comunicación, acusando a los medios de comunicación, entre otras cosas, y justificando este asesinato. Yo creo que por esto y por otras muchas cosas que no podemos ahora relatar porque el tiempo no nos lo permite, es indudable que queremos ilegalizar a Bildu. Lleva asesinos etarras en sus listas, como hemos dicho, y sigue apoyando y aprobando los asesinatos de la banda terrorista como ETA. Y quiero recordar que en España no hay presos políticos, lo que hay es asesinos etarras y encarcelados. Totalmente de acuerdo. Acabamos de ver hace apenas unos minutos una radiografía de los problemas sociales del País Vasco. Ustedes defienden que esta comunidad autónoma no solo pertenece a tres partidos, apuestan por mejorar la economía familiar y también la seguridad porque hemos visto como se han batido todos los récords de las cifras delincuenciales. ¿Qué es lo que están proponiendo en ese sentido? Bueno, nosotros evidentemente vemos que además la inmigración ilegal es la causa directa de la inseguridad en nuestros barrios. Estamos viendo que hay una degradación en nuestros barrios, barrios que antes eran tranquilos y en los que podíamos caminar con seguridad y ahora realmente es problemático entrar en este tipo de barrios. La ocupación, vemos que está aumentando la ocupación además de forma inusual y además con mucha agresividad también hacia nuestra policía que va a abdenar estas ocupaciones. El otro día hablaban en Vitoria, una señora que había venido de vacaciones y al ir a entrar en su casa se encontró que estaba ocupada y habían cambiado incluso la llave del domicilio. Es decir, la vivienda tiene que estar protegida y nosotros siempre hemos dicho y seguiremos diciendo aquello que todos los demás partidos callan o miran hacia otro lado sabiendo que es cierto lo que estamos diciendo, que la inmigración ilegal y desordenada está causando un caos en nuestros barrios. Creo que es evidente y de hecho se está importando una delincuencia que ellos traen de sus propios países, una delincuencia a la que nosotros no estamos acostumbrados y que incluso nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se están encontrando atados de pies y manos porque no tienen medios materiales ni humanos para poder afrontar este tipo de delincuencia. Hemos visto a Maya, también han compartido ustedes esas imágenes en las redes sociales que la realidad del País Vasco no se distancia mucho de la que están viviendo los catalanes con una inmigración ilegal descontrolada, con el Islam apoderándose de sus barrios. Bueno, el otro día veíamos en Vitoria una concentración impresionante y yo nunca hubiera pensado que en el País Vasco tuviera lugar este tipo de cosas. Yo no sé la cantidad de inmigrantes que estaban rezando allí, islámicos todos y que de verdad que si no es en esa concentración en que vemos la cantidad de inmigración que tenemos en este caso en Vitoria yo me hubiera quedado sorprendida. Es decir, tenemos más inmigración ilegal y más inmigrantes islámicos de los que realmente nosotros creemos porque son datos que además aunque los pidas no te los facilitan. Es algo que todos los partidos como te digo meten debajo de la alfombra pero la realidad en la calle es la que es. No tenemos más que hablar con los vecinos de cualquier barrio por ejemplo de San Francisco de Bilbao Aldave en Vitoria y son vecinos que son humildes trabajadores que hasta ahora vivían en sus barrios sin ningún problema y que ahora mismo difícilmente pueden salir a la calle porque no hay más que confrontación violencia delincuencia y esto ¿quién lo sufre? Pues no lo sufre los políticos que ocultan esto sino los propios vecinos de la calle que son los que lo tienen que vivir día a día. Bueno Amaya ustedes siempre durante todas las campañas electorales y así lo hemos podido comprobar están prácticamente de forma diaria recorriéndose calle a calle los barrios ¿qué es lo que le dicen los ciudadanos? ¿qué es lo que les piden al margen de la seguridad y de frenar esa inmigración ilegal? Bueno los ciudadanos nos dan ánimos que es lo que yo también transmito a todos los votantes de Vox en el País Vasco yo creo que hay esperanza hay esperanza mientras partidos como el nuestro estemos dando voz a esos más de 18.000 vascos que en su día nos votaron y creo que hay esperanza porque hay que tener en cuenta que esta región no les pertenece solamente a los partidos separatistas nosotros formamos parte de esta región y tenemos mucho que decir partiendo de esa base ya digo que no va a ser un camino fácil evidentemente porque llevamos décadas de políticas separatistas y cambiarlo va a ser difícil pero hay que tener esta esperanza hay que seguir peleando y por supuesto no hay que hacer como otros partidos que han dejado ya de lado a esta comunidad nosotros seguiremos día a día defendiendo la unidad de España y defendiendo al País Vasco dentro de España como debe de ser durante los últimos días señora Martínez además hay diferentes medios de comunicación que están publicando informaciones que señalan directamente a Otegi y cómo se habría ocultado o no se habría especificado así el nombre de Arnaldo Otegi en ciertos informes sobre distintos asesinatos bueno hay que tener en cuenta que ahora mismo Bildu es un partido que está siendo blanqueado y está siendo blanqueado directamente tanto por PNV como por PSOE dentro de esto de blanqueamiento por supuesto su líder que es Otegi es el que más blanqueado va a salir pero también han puesto ahora un candidato apellido chandiano que es el brazo derecho de Otegi de hecho es una de las partes importantes de Sortu y Otegi está continuamente apareciendo en todos los mítines porque él es quien dirige y quien lleva adelante el proyecto de Bildu un proyecto totalitario que no compartimos los vascos y que evidentemente además en esta campaña electoral una de las cosas que más me preocupa es que no vamos a estar todos y no vamos a estar todos porque no van a votar todos aquellos que han sido asesinados por esta banda terrorista por los filuetarras y amigos de filuetarras y porque tampoco van a estar todos esos exiliados recordemos más de 200.000 personas que tuvieron que salir de nuestra región porque estaban amenazadas por ETA por no compartir un proyecto totalitario creo que esto es algo que para nosotros es muy importante y que hay que decir todos los días en todas las instituciones en las que nos encontremos pues Amaya Martínez no sé si Mariano Calleja tiene alguna pregunta adelante si puedo buenos días Amaya buenos días mira es que estaba repasando una información bastante interesante que publicamos hace tres días en ABC de cómo ha ido progresando cómo ha ido avanzando el nacionalismo en el país vasco y se ve sobre todo en Álava en la provincia que está más al sur y cómo puede ser más hegemónico que nunca después de las elecciones del domingo 21 claro esto tiene difícil vuelta atrás porque además es que se ve la evolución desde 1980 hasta ahora han pasado 44 años y es que ha sido imparable es decir no han dejado de extenderse de crecer en todos los sentidos mientras que el constitucionalismo pues ha ido en retroceso cómo se da la vuelta después de 44 años cómo se da la vuelta a esto ¿hay alguna posibilidad de que el constitucionalismo empiece a ganar terreno de una vez en una comunidad como el país vasco? Bueno en primer lugar el constitucionalismo como tú dices ha ido perdiendo fuerza por lo que te comentaba en primer lugar por el cambio del censo electoral que en este caso es muy importante y también porque los partidos constitucionalistas que han estado aquí en el país vasco han dado la batalla por perdida hace mucho tiempo y esto es muy importante hay que dar la batalla cada día por muy poquito que sean los pasos que demos adelante pero todo lo que vayamos sembrando para nosotros es lo importante en este caso ha tenido que llegar Vox evidentemente para plantar cara a estos partidos separatistas y para decirles que no esta tierra como te decía antes también es nuestra que somos vascos y que vamos a pelear todos los días sí que es verdad que ha sido un proceso durante 40 años pero bueno es posible reversirlo es posible dar la batalla y eso es a lo que animó a todos los vascos a que el día 21 den esa batalla que tenemos que dar frente al separatismo y volver a recuperar nuestra tierra Amaya Martínez muchísimas gracias por estar con nosotros en directo aquí en Dando Cañala vemos esta tarde a las 7 en punto en Anclares de Oca en Vitoria con Santiago Abascal un acto que será retransmitido por el Toro Televisión le envío un abrazo y muchísima suerte en esas elecciones muchísimas gracias hasta luego seguiremos muy pendientes de todo lo que está sucediendo en el marco de esta campaña electoral que Mariano yo no sé si tú tienes esta sensación de lo que decíamos antes parece que se ha impuesto un velo una cortina de humo para no hablar de la realidad que están sufriendo los vascos y no se habla prácticamente nada de campaña ni de propuestas pero es que eso si te fijas es una dinámica general en todas las campañas electorales de los últimos años es decir en las generales se habló muy poco de los problemas reales de los españoles en las catalanas se está hablando poco de los problemas reales de los catalanes y en el País Vasco pues no es diferente se está hablando ¿de qué? pues se está hablando en Cataluña del proceso hacia el referéndum y hacia la independencia que quieren los nacionalistas de los pactos de cómo se venden unos a otros etcétera en el País Vasco de Bildu que va avanzando o sea Bildu ¿para qué quiere gobernar en el País Vasco? pues evidentemente para avanzar también hacia la autodeterminación el referéndum luego ir a por Navarra es decir estamos en un proceso de desintegración que se está llevando a cabo y en eso están centradas las campañas electorales en la campaña de las elecciones generales pasó otro tanto de lo mismo es decir ahí de lo que se habló fue de todo menos de los problemas reales que tenían los españoles y de las propuestas concretas que hacían falta para solucionarlos esa situación de crisis que están viviendo muchas familias en España es decir yo creo que es una dinámica en la que nos hemos metido en campaña tras campaña que es muy peligrosa y que desde luego no está solucionando para nada no está ayudando nada a solucionar lo que realmente importa pero es que lo curioso del caso para mí hay dos cosas curiosas en el País Vasco una que la suma la previsible suma de los votos de los partidos que son como mínimo nacionalistas por no decir independentistas o separatistas o separo lo que quieras es una mayoría aplastante frente a la gente que tiene la independencia que es una minoría cuando son preguntados o sea que hay un salto salvaje entre eso pero no sé si estamos hablando de un 20 a un 70 o un 20 a un 60 una cosa muy alucinante ¿no? y después el otro hecho que eso en Cataluña no pasa eso y el otro hecho que también es muy chocante que sí que pasa en Cataluña es que tanto el País Vasco como Cataluña los últimos años han ido a peor no hay nada que haya ido mejor no ha ido mejor ni la vivienda no ha ido mejor ni la sanidad no ha ido mejor nada busca subjetivamente la seguridad por supuesto o sea ha ido a peor y en cambio nadie castiga al que se lo ha llevado a peor porque son de hecho lo más normal es que ganen porque claro que gane en vez del PNV que gobierne Bildu pensar ese que va a ir a mejor es un poco fantasía es decir todavía peor y en Cataluña estamos en lo mismo entonces yo no sé si hemos pasado a una etapa en que la política a falta de la religión pues es una religión con la cual te traga sapos todos los carros y carretas y ya está y da igual yo creo que estamos yo creo que más bien que estamos en un momento en el que algunos partidos y muchos políticos se dedican a generar unos problemas que no existen y ellos mismos ofrecen sus propias soluciones y entonces se crea ahí una dinámica política que los ciudadanos entran en ese juego es decir el problema de la situación política en Cataluña no existía tal como existe ahora mismo hace 10 años lo han creado los políticos catalanes en el país vasco ha pasado tanto lo mismo y ellos mismos son los que ofrecen a su vez una solución que pasa evidentemente por romper España luego nos iremos a Cataluña pero antes vayamos con otro de los sapos que se están teniendo que tragar los españoles con las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados lo publica esta misma mañana Voz Populi en su portada el Congreso prepara un contrato de 6 millones de euros para los traductores de la Cámara Baja ese contrato para la traducción e interpretación está dividido en 4 lotes exige confidencialidad y va a tener una duración de 18 meses esto sumado los pinganillos al fichaje de Broncano pues nos salen bastantes millones confidencialidad no lo puede aprobar el Congreso de los Diputados a lo que reduzca otros 6 millones de euros dentro de sus gastos o va al Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros lo tiene que llevar por el gobierno no el Congreso ya 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 pero vamos a ver tú tienes un presupuesto con lo cual va al Consejo de Ministros claro va a ir al Consejo y luego tiene que llevarse al Congreso de los Diputados y que se apruebe por mayoría y entonces vamos a empezar a engordar un presupuesto que era que era de 388 mil millones cuando se aprobó que se amplió en Consejos de Ministros hasta los 407 mil millones y es lo que quedó de verdad funcionando el año pasado 407 mil millones de euros y ahora sobre esos 407 mil que fueron una ampliación de 19 mil millones sobre lo aprobado en el Consejo en el presupuesto general aprobado por las Cortes ahora le vamos a meter y millones y millones y además no tenemos control sobre lo que se va a hacer porque ¿dónde se van a meter los 10.500 millones de las pensiones que hay que pagar extras? ¿dónde se van a meter los 6.000 millones de intereses que va a haber que pagar extras? ¿dónde se van a meter las subidas de los empleados públicos que nos van a costar desde que llegaron porque el año pasado se metieron nuevos muchísimos y han subido los salarios hasta 163 mil millones ahora no estuvieron completos este año están completos más la subida de los salarios es que esto es un despropósito generalizado es que nos vamos a 30.000 millones más de gasto pero lo del Congreso de los Diputados es un disparate es un disparate desde el principio hasta el final que obedece exclusivamente al pago que forma parte del pago político que ha tenido que hacer Pedro Sánchez a los independentistas para estar en la Moncloa es decir exclusivamente porque no había ninguna necesidad en absoluto de gastarse ahora 6 millones 6 millones de euros en poner pinganillos en el Congreso es un disparate absoluto yo lo que me pregunto es porque esto en una parte del contrato lo que hace es que todas las por ejemplo una pieza digital que sea una declaración de 10 minutos de alguien lo que tiene que hacerse es traducirse al resto de lenguas cooficiales por escrito es un disparate es decir pero yo lo que me pregunto porque este contrato es por 18 meses pero yo lo que me pregunto si cambia el gobierno y llega el Partido Popular pongamos va a rescindir ese contrato o lo va a renovar es decir porque yo lo dudo mucho porque en fin yo creo que eso llega también para quedarse y el problema es ese el problema es que una vez que nos imponen este tipo de gastos absolutamente prescindibles y disparatados es que se quedan no hay nadie que venga después que los elimine porque podría pensarse que esto es temporal mientras gobierna Sánchez me da la impresión de que no va a ser así Mariano te voy a dar un dato tú sabes el volumen de subvenciones que dio la señora que ya no está en el ministerio de la agenda 2030 es decir ¿sabes cuántos miles de millones en subvenciones se gastó la señora que está ahora en Podemos y ya no en ministra? 1500 millones de euros y estoy preparando toda la documentación para sacar un informe con respecto 1500 millones de euros en subvenciones oiga ¿y a quién se los ha dado? pues la lista la tengo ya completita ya la he sacado me ha costado sangre sudor lágrimas esfuerzo pero ya la tengo completita de los cuatro años de gestión de la señora Belarra 1500 millones se gastó esa tipa 1500 millones y a donde han ido pues ya te lo contaré ¿y cómo va la deuda Herrera? ¿cómo va la deuda? esto es una locura esto es un desmadre como el que yo hacía tiempo que no había visto el tesoro ha sacado el tesoro público de España ha sacado el día 8 de este mes de abril los datos del primer trimestre bueno del mes de marzo porque lo saca todos los meses y bueno el dato es escalofriante vamos a ver si el tesoro ha tenido que negociar y pedir prestados en el primer trimestre de este año pedir prestados 83.420 millones de euros ¿para qué? para devolver 39.225 millones a los que les ha vencido la deuda porque había que pagarla y no teníamos un duro para pagar y además para pedir prestados para sobrevivir 44.195 millones en tres meses oiga vamos a ver 45.000 millones para que lo hagamos fácil esto 45.000 millones multiplicado por cuatro son 180.000 millones de euros que llevamos de ritmo hoy de endeudamiento si en un trimestre me gasto 45 en un semestre 90 y en 12 meses 180.000 millones así para que lo tengamos facilito bien pero es que además nos vence en el segundo trimestre 62.000 millones de euros de deuda ¿qué nos vence? o sea que hay que irla devolviendo mes a mes y en todo el trimestre 62.000 millones pero el tercero 38.000 millones y en el cuarto 58.000 millones pero es que en el segundo trimestre cuando nos vencen 62.000 millones tenemos que pagar en el mes de junio en el mes de junio tenemos que pagar 23.000 millones de pensiones y tenemos que pagar 22.000 millones de salarios porque hay doble paga de salarios públicos es decir que solo solo en el mes de junio de pronto nos entran 21.000 millones de euros más de gasto que no hay dinero que no entra dinero por los impuestos suficientes ni por las cotizaciones para pagar todo eso con lo cual tenemos garantizado que nos vamos a endeudar en 22.000 25.000 millones en el mes de junio el año pasado por si alguien me lo quiere preguntar ya le digo el mes de junio tuvimos que pedir prestado 30.000 millones para sobrevivir este año más este año pues posiblemente más pero bueno si sumas lo que hay que devolver o sea la amortización más lo que el gasto superior pues más del doble no no vamos a ver habrá que verlo es decir vamos a ver que ha pasado que ha pasado el día 31 de diciembre el día 31 de diciembre María Jesús Montero hizo todo lo que tenía que hacer y más y más para evitar darle a Europa un déficit del 4% como se había pronosticado y le dio un déficit del 3,7 por 3,6% como lo hizo una dejando de pagar 55.000 millones que no se contabilizaron de caja de salida de caja que se debía dejando la cuenta del Banco de España en 1.100 millones de euros que equivale 1.100 millones 407.000 lo divides entre 365 días resulta que cada día tienes que pagar 1.100 millones ¿vale? es decir dejó en caja del Banco de España un día de gasto pero es que además dejó de contabilizar porque se contabilizaron 6.500 millones menos en subvenciones que se habían prometido que se han dado que no se han debido de pagar todavía con lo cual no se han contabilizado ya estamos modelo zapatero es decir ya tenemos el déficit modelo zapatero es me guardo facturitas debajo la mesa y ya veremos a ver lo que pasa el año que viene y se las vas acumulando y un día cantará la tarara como la cantó cuando Rajoy le pidió a Eurostat que hiciese una auditoría y Eurostat afirmó que había un déficit de más de 2,5% del que había dicho zapatero con lo cual la que se nos viene es muy dura es que hemos pedido 83.420 millones para devolver o sea con esta manita pido 83 y con esta devuelvo 40 y me quedo con 44 para mí para poder pagar el día a día es decir estamos en una deriva de una falta de control de lo que está sucediendo en la economía que claro yo digo yo sé lo que tengo que amortizar y tengo que pedir 200.000 millones en números redondos pero ¿cuánto voy a tener que pedir para pagar de deuda? claro es decir he dicho algo he dicho a Bruselas que voy a pedir 55.000 millones en todo el año pero es que en el primer trimestre he pedido 44.000 ¿y cuánto tiempo se puede aguantar así? porque esto es insoportable parece que es insoportable pero es insoportable esto solo se para el día que empiecen los mercados a decir oiga oiga que la economía no va bien general y de pronto o venga un periodo complicado de guerras tal como puede pasar y venga el temor el pánico en los mercados y entonces la gente diga yo no quiero yo no quiero prefiero tener el dinero cuidadito y ese día empiezan los problemas pero el problema es que el día que vengan los problemas el día que vengan no te avisan o sea no te llaman seis meses antes para decirte oye que vas a tener problemas no los problemas no te avisan llegan y te los encuentras encima de la mesa y empiezas a tener que tomar medidas la primera ¿qué te pasa? y lo vas a notar cuando la prima de riesgo empieza a dispararse cuando se empiece a disparar solo un punto por encima la prima de riesgo amigo mío te quedan de tres a seis meses para arreglar el problema y si no lo arreglas y si no lo arreglas en ese periodo de tiempo entras en default como la Europa no nos va a dejar que entre en default nos llaman y nos dicen para mañana traeme un plan de bajar este año cuarenta mil millones el año que viene cuarenta y el año que viene otros cuarenta mil millones y como hagas una de Rajoy en lugar de ir al gasto político a esos mil quinientos de Belarra a esos broncanos a los seis millones de aquí a los treinta como no lo hagas cortando donde tienes que cortar toma la decisión más fácil el problema cortamos en la educación y cortamos en la sanidad y volvemos otra vez a la fachosfera vamos a irnos a una breve pausa de publicidad porque estarán nuestros espectadores diciendo que calladito está don Julio Arizo y es porque no le hemos traído jamón pero ahora no es por eso ahora le vamos a alegrar en la pausa de publicidad que nuestros compañeros van a meter el jamón de Navarretín de Obrantes un simpático momento que está circulando por las redes sociales y que ha enternecido a mucha gente porque ayer los reyes iban a las palmas de Gran Canaria para presidir los premios nacionales de innovación y diseño pero a esta niña que están viendo en sus pantallas le pellizcan la mano para ver si es real para ver si el rey es de carne y hueso bueno un simpático momento el de esta niña y la inocencia de la infancia nos vamos a ir a una pausa de publicidad y a la vuelta a las crónicas de manicomio de Gabriel Serrano nos iremos con Sandro para que nos cuente las posiciones que se están manteniendo con el aborto en Estados Unidos también que les repasaremos la lista de los fugados separatistas catalanes fugados de la justicia y muchos más asuntos así que enseguida estamos de vuelta abuelita vamos a merendar este se me ha quemado un poco y el filetito extra tierno para mi reina y este para mi reina vamos a contar el cuento de siempre super mami si super mami había una mujer más increíble del mundo y haría cualquier cosa para hacer feliz ¿sabes a quién? a mí la muerte es parte de la vida y por eso Pardo Stone Design quiere convertir y recordar lo que fuimos dejar huella en la memoria de los familiares y amigos son únicos y pioneros en lápidas personalizadas Pardo Stone Design si eres socio del club de amigos tendrás un 10% de descuento había una vez la mujer más increíble del mundo super mami y haría cualquier cosa para hacer feliz ¿sabes a quién? a mí el pozo extra tiernos no hay ternura que perder Moran Opticos tu óptica familiar de confianza con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología cuidamos de tu salud visual y auditiva además cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición todos los socios del club de amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes ponte en contacto con Moran Opticos tu óptica de confianza te esperamos ¿cómo es que vos sabés llegar aquí? le digo le digo le dices la cámara esto es un sin vivir no puedes sacar la basura tranquilo no puedes pasear con el niño no puedes hacer absolutamente nada de levantarte un sábado porque están dando patadas en la puerta porque están borrachos porque beben mucho sabemos que hay aproximadamente 300.000 jóvenes hasta los 23 años esperando en Senegal para embarcar ¿tú comprendes que los españoles os tengan miedo? miedo ¿con qué? miedo miedo a los robos a la agresividad esta nueva colección de relojes más deportivos informales y dinámicos es una fantástica opción de regalo son unisex con correa de nylon con la bandera de España y el logo del toro serigrafiado colores disponibles azul y verde no te quedes sin él consíguelo llamando al teléfono del club de amigos o enviando un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla el colágeno de Q77 Plus además de colágeno hidrolizado de máxima calidad contiene ácido hialurónico que contribuye al buen funcionamiento de cartílagos huesos y piel para que vuelvas a moverte como antes su fórmula enriquecida con magnesio vitaminas A, C y K junto al revolucionario factor 77 se hará rejuvenecer desde dentro toma un sobre diario de Q77 más colágeno disuelto en agua o en tu bebida favorita y vuelve a sentir la energía que necesitas disponible en Q77 Plus ya estamos de vuelta nos acercamos a la una en punto de la tarde bueno nos vamos a sincerar con todos nuestros espectadores porque estos minutos de publicidad no solo nos han traído el jamón de nada retinto sino que nos hemos reído durante un buen ratito mientras comíamos jamón escuchando los chistes de uno y otro y antes de dar paso a las crónicas de manicomio de Gabriel Serrano pues Julio Ariza se quiere lanzar a contar otro chiste esto es Viena 1916 un sádico y un masoquista sabéis que el psicoanálisis y todo esto ¿no? la escuela de Viena un sádico que baja por la calle un masoquista que sube se miran desde lejos se van mirando cada vez con más intensidad se van acercando el sádico el masoquista y al final llegan uno enfrente del otro y le dice el masoquista al sádico hazme daño le mira el sádico y le dice no lo siento es un chiste intelectual no contaba con vosotros para esto muy intelectuales bueno yo iba a contar el del barco que llega al muergi y rebota pero ya en fin si queréis os cuento uno de ejecutivos pero es de ejecutivos bueno es viernes y en fin el ejecutivo que le da un infarto y le manda a la casa del cuñado que tiene bueno pues tierras viñas y demás y llega allí para recuperarse y le dice el cuñado tranquilo tú tranquilo dice no no yo necesito hacer cosas a ver si te va a dar un infarto entonces lo manda y dice mira ves todo este montonio de estiércol por favor repártemelo en las viñas a la hora vuelve el ejecutivo y dice trabajo hecho pero como trabajo hecho dame más le meten en un almacén lleno de patatas y le dice cógeme estas bolsas y las patatas pequeñas me las pones en una las medianas en otra y las grandes en otra llega la hora de comer no aparece el infartado el cuñado que se preocupa y va al almacén y se le encuentra con todo el montón de patatas y dos patatas en la mano y le dice pero que te ha pasado que no has hecho nada y dice joder es que perdóname en Madrid los ejecutivos una mierda la repartimos muy bien pero tomar una decisión joder que nos cuesta tomar una decisión es intelectual también en fin Gaby muy buenas tardes vamos con tus nómicas de manicomio no sé por dónde empezar bueno sí viene muy bien ahora cágate lorito y por qué lo digo esto porque nos vamos a ir a esta Turquía porque una pareja se ha decidido divorciar pues el hombre sospechaba que algo estaba ocurriendo y por qué sospechaba porque ellos tienen un loro como mascota y el loro no paraba de repetir ven que mi marido no está que eso es supuestamente lo que decía la mujer pues se han ido a juicio entonces y en el juicio ahora los abogados han presentado al loro como testigo para que repita todo el rato y para que presente las pruebas evidentemente esto va a ser complicado que se haga porque un animal no puede ser testigo no puede testificar porque no puede dar un contexto alguno a la situación pero claro lo que sí que a lo mejor se podría hacer es como los loros no paran de repetir las cosas grabarlo y presentar una grabadora como prueba puede ser o no puede ser pero bueno es que yo sigo pesando los chistes ahora que me he dicho porque no los he pillado y no por otra cosa pero bueno hay otros casos vamos a ver el sádico el masoquista es aquel que disfruta cuando le hacen daño y el sádico es el que disfruta haciendo daño si el que disfruta cuando le hacen daño le pide al que disfruta cuando hace daño que le haga daño y el otro le dice que no es gracioso es realista es que es más que es gracioso es realista es gracioso y más que sea en Viena y tal y yo además lo cuento muy bien lo que es gracioso es que no solo este caso de divorcio en Turquía del tema de los loros sino que en Estados Unidos en los años 90 el FBI puso en protección de testigos a un loro porque era el loro del jefe de la mafia de Nueva Orleans y claro ese quedó con todas las palabras que decía ¿te interesa a mente kilos de cocaína? y repetía al puerto pues el FBI ante que lo querían matar la mafia ordenó buscar capturar y asesinar al loro para que no dijese todo el rato las palabras que estaba diciendo del jefe mafioso o incluso en la India también en un caso de asesinato el loro no paraba de repetir el nombre del asesino delante de la policía y en ese caso pues la policía logró logró detenerle y claro esto es un loro lo quieren llevar a juicio claro pues que vayan pensando la gente mafiosa que no tener loros en casa es mucho mejor pero hoy en día no tenemos loros en casa pero tenemos otros aparatos que escuchan y que luego repiten cosas y yo no sé hasta qué punto pueden grabar conversaciones Alexia por ejemplo antes había la explosión ¿te imaginas que era una maquinita aquí en prato que dice hola? hay que estar al loro ¿no? ¿os acordáis? y no era el loro loro era la radio porque para estar informado le llamaban loro al aparatico de radio que tenías en casa eso era Gabriel por si Gabi eso sí lo he pillado jure y en los loros hay también distinción de géneros depende de los colores de las alas no sé me estoy matando no tengo ni idea la verdad bueno y ya como mezclas Alexia y un loro eso puede ser un festival y loro significa ellos en italiano también para darte más información en inglés niente niente bueno salto a la siguiente vamos con la siguiente crónica del día de hoy no es mal que es viernes señores ha habido un partido que se ha celebrado la supercopa en Arabia Saudí entre el Al y Tijad el equipo de Karim Benzema y el Al y Lal me suena todo muy bien pues bien el equipo de Benzema perdió y la grada debe ser la derrota más dolorosa que se ha producido en el mundo del fútbol porque vamos a ver las imágenes uno de los aficionados recrimina a los jugadores para el perdido y nada más y nada menos saca un látigo de su vestimenta y empieza a azotar en la cabeza al jugador estamos viendo repetidas las imágenes y lo gracioso de esto no es que la seguridad del estadio le detiene y le quite el látigo sino que le aparta y dice por favor para allá supuestamente es un jeque y esto está ocurriendo en la liga saudí que claro que no es solo todo lo que reluce que es una millordana están pagando mucho dinero a los jugadores pero es verdad que muchos jugadores españoles que a lo mejor juegan en categorías inferiores y se marchan para allá a jugar denuncian que sí que a lo mejor les pagan mucho pero las condiciones de los vestuarios hoteles y todo lo demás pues no es bastante favorable pero bueno es curioso que estamos viendo como un aficionado supuestamente un jeque saca un látigo y empieza a rear a los jugadores por haber perdido el partido mientras en Bilbao dicen que había una explosión islamista que estaba allí con la gavarra de todos y tal y todos ala albar ala albar eso es lo que me contaba se nos está yendo de madre este programa madre de Dios pero bueno tienes más o no es el manicomio pues sí porque hay otra que está pasando todo el rato por ahí que dice algo así como que el gobierno quiere que la gente ponga su casa en alquiler el mismo que ha hecho la ley en que metes a un tío de alquiler y no lo puedes sacar entonces lo digo porque te lo ha cerrado y está pasando por ahí debajo todo el rato el gobierno dice anima a la gente a la vivienda iremos ahora aunque no es de manicomio no es de manicomio aunque podría ser no es de manicomio es todo el programa pero nos lo tomamos en serio por cierto por cierto ah me has traído una sorpresa hablando de manicomios como ustedes saben tenemos corresponsales del manicomio en todo el mundo y de diferentes ámbitos porque algunos son políticos policías ciudadanos incluso ustedes pueden pensar del toro TV pues son de la derecha pues no son de izquierda de arriba abajo creen no creen y claro tenemos uno muy muy querido por nosotros que se llama Mick Wallace que es eurodiputado y nos ha enviado un mensaje para este fin de semana President en Boca Lupa al toro sábado contra la Juve Juve Merde Forza Toro nos envía ánimos vamos a verlo otra vez President en Boca Lupa al toro sábado contra la Juve Juve Merde Forza Toro la verdad que muchas gracias a Mick Wallace eurodiputado irlandés que eres muy aficionado al torino al turino y juega contra la Juve si juegas mañana y pues bueno somos él es de nuestro equipo y nosotros somos también de nuestro equipo oye que buenas cosas has traído hoy hoy se lo ha ganado esto es jamón navarretinto lo poco que te ha dejado que nos ha comido perdona hemos compartido una jamón y yo te doy un poco más no no ahora cojo pero no me voy a poner a comer ahora navarretinto de lo que hay por este lado de la mesa quedan nada dos trocitos testimonial el problema que tiene esto es que mira el otro día hice una prueba a ver y estaba tomando un poco de navarretinto y dije bueno voy a probar este jamón que habían puesto en una pulguita de estas santo Dios hay diferentes jamones es otro rollo pues yo te enviaré otro que verás que aún notas más diferencia sí a peor claro aquí por Dios no me digas las cosas que compramos los normales pues creedme llamar a navarretinto os lo envían a casa loncheadito no se seca no se estropea lo sacas de la nevera diez minutos antes lo pones en un platito pero es importante eso diez minutos antes un poco calentito el platito ya entonces empieza a sudar el jamón si le pones pan con tomate ay señor vámonos salva si le pones un poco de pan con tomate una chapatita con tomate no 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 el tomate el jamón por qué no serás tú que no un pan de cristal con una gotita aceite ahí 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 también pero entonces ya tienes que poner un vinito con todo eso si no hay vinito estamos de acuerdo ahí no va a haber discrepancia si no hay vinito yo soy un forofo del pan con tomate pero con el buen jamón bueno si el jamón es de los que tú decías claro si es que hay que matar el jamón con el tomate si eso si pero con un buen jamón es que un pico de estos un piquillo de estos no un pico de rubiales un pico de pico o sea pico 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 colorito ustedes ya saben como es el manicomio estos días aquí así que lluve merda forza toro siempre madre de dios no sé cómo reconducir esto en fin Gaby gracias por estas crónicas a vosotros el lunes vendré cambiado por cierto bueno ya vendrás cambiado sí sí mi vida va a cambiar algo ¿por qué? claro es cierto que se me había olvidado que mañana es el cumpleaños de Gaby va a cumplir 30 años así que 30 años casi como Riera dame un abrazo casi sí dame un abrazo no dame un abrazo ya total no ha perdido hasta el río ya que se ha levantado pues despido a Gaby hasta luego fuerza toro adiós majo felicidades muchas facilidades felicidades de todo el equipo de Dando Cañé de esta televisión en fin noticia de última hora nos ponemos a ir es porque España y Noruega han firmado una declaración conjunta a favor de reconocer a Palestina como un estado en estos momentos el presidente del gobierno se encuentra anunciándole ese documento asegura que ambos países están preparados para efectuarlo aunque el reconocimiento cuenta con importantes resistencias en la comunidad internacional noticia de última hora España y Noruega afirman una declaración conjunta para el reconocimiento de Palestina como un estado vámonos con más asuntos ¿en qué territorio? ¿usted no sabe quién manda? ¿pero usted no sabe quién manda? ¿sabéis que Estados Unidos ya ha explicado la opinión sobre eso ¿no? y sabéis que Noruega no pertenece a la Unión Europea simplemente pertenece a la EFTA pero no a la Unión Europea no se ha enterado de quién manda aún vámonos con otro asunto es que no ruega vamos con el aborto después de que ayer jueves el Europarlamento votase a favor de iniciar votase a favor de recomendar que el aborto sea un derecho fundamental reconocido en la carta de la UE que abortar sea considerado un derecho fundamental dentro de la Unión Europea esa es la iniciativa que acaba de aprobar el Pleno del Parlamento Europeo a través de una moción y misma que pide ahora que se traslade al Consejo Europeo y a la Comisión el gesto ha obtenido el respaldo de 336 eurodiputados y el rotundo rechazo de otros 163 entre los cuales se encontraban PP, Vox y algún representante de Ciudadanos ha sido sin embargo algo simbólico la resolución no es vinculante y es que para ser incluida dentro de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión tal y como se ha pedido en esta moción necesitaba del respaldo de los 27 Estados miembros de todo el bloque comunitario lo cierto es que la iniciativa que no obstante sigue la estela de otros países como Francia aquí se ha blindado el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo hasta dentro de la propia Constitución ha dividido a los populares europeos el texto discutido en el Pleno en concreto el artículo 3 de esta moción carga contra los retrocesos dicen en materia de igualdad e insta a países europeos como Polonia o Malta a que despenalicen la interrupción voluntaria del embarazo y en Estados Unidos Andro Meco que estaba pasando muy buenas tardes bueno mientras hemos visto lo que ocurre en Europa en Estados Unidos la situación es muy distinta desde que se revocó la sentencia de Roe contra Wade básicamente el poder para decidir el tipo de aborto que existe en cada estado depende precisamente de los estados y la verdad es que desde ese momento hemos visto una multitud de decisiones totalmente contrarias pero hay dos estados cuyas sentencias han levantado bastante polémica a nivel nacional que son estos que están a punto de ver en primer lugar Florida que ha sacado una legislación en la que prohíbe el aborto a partir de la sexta semana de embarazo hay excepciones por supuesto violación incesto anomalías fetales mortales y emergencias médicas para la madre atención porque esta ley podría cambiar porque estará presente en las elecciones de noviembre es decir que los votantes de Florida podrán votar a favor o en contra de esta ley pero es que luego está el caso de Arizona donde el aborto está prohibido desde el momento de la concepción y la única excepción es el peligro en la vida de la madre ¿por qué hemos llegado a esta ley? esta ley es del año 1860 y tras haber revocado Roe contra Wade es la pieza de legislación a la que ha podido acudir el tribunal en este caso de Arizona y como no se ha podido reclamar a nivel electoral esta era la imagen en el Congreso del Estado bueno pues cánticos de shame de vergüenza absoluta por permitir que esta legislación salga adelante bien han querido preguntar a los que parece que serán los dos protagonistas de cara a las elecciones de noviembre sobre esta misma sentencia en primer lugar ha sido el expresidente y presumible candidato de los republicanos Donald Trump el que se ha mostrado atención en desacuerdo con esta legislación ¿ha ido Arizona demasiado lejos? sí pero se enderezará todo va de los derechos de los estados así que se enderezará estoy seguro de que el gobernador y el resto volverán a la razón y eso será algo que arreglarán muy rápidamente ¿y qué pasa con Florida? Florida posiblemente también cambie pero es que esto va de la voluntad de la gente es lo que vengo diciendo es un sistema perfecto durante 52 años la gente ha querido acabar con Roe contra Wade y regresar al poder de los estados lo conseguimos fue increíble un logro increíble y ahora los estados tienen el poder los estados están mostrando lo que quieren es el poder de la gente vale, importante acaba de salir a hablar Carrie Lake que es una de las candidatas al senado de Arizona en este caso diciendo que la razón tanto que Donald Trump como que ella misma estén en contra de esta legislación es sobre todo por las excepciones por si hay algún tipo de violación o demás que es la única razón por la que se mantendrían en contra de esta legislación bien, pues mientras han preguntado a Donald Trump un Donald Trump que aseguraba que oye que al final el resultado depende de la votación del poder de la gente que es lo que se pretendía con esa sentencia del Tribunal Supremo también han querido preguntar a Joe Biden porque esta podía ser una de esas oportunidades de las pocas que tiene a nivel electoral para cambiar el devenir o al menos el desarrollo de estas elecciones y lo que nos ha contado el presidente de los Estados Unidos ha sido esto elegidme estoy en el siglo XX en el siglo XX en el siglo XXI no antes así que encuentro gracias bueno, primero de todo importante que Joe Biden se ubique porque ante una oportunidad que tenía para poder revertir de nuevo una votación que recordemos que según todas las encuestas va perdiendo pues no sabe ni ubicarse exactamente en Estados Unidos lo decían con vigor que se mostraba el vigor que tenía el presidente de los Estados Unidos hablando y corriendo lo van a cambiar lo van a cambiar cuando llegue a la convención lo van a cambiar van a poner otro y tragará y tragará todo el equipo demócrata va a tragar con lo que deciden tres pues hay problemas con eso que además era una de las noticias de esta mañana porque esta convención se realiza después de que dos estados cierren su plazo máximo para designar a un candidato así que el candidato demócrata o acelera o podría no presentarse ni en Alabama ni en Ohio porque cierran la capacidad de hacer la lista esto es un tema que tienen que pensarse sí así que esta es la cuestión en esos dos estados ¿quién suele ganar? estos no suelen ser republicanos entonces no creo que les preocupe mucho porque como es todo o nada si no fuera todo o nada sería muy preocupante porque cierres pero al ser todo o nada si está perdido yo creo que nos espera una maniobra turbiana bueno turbiana simplemente curiosa algo peculiar sí porque sí que es verdad que por eso digo presumible porque es que es verdad que aunque Joe Biden ha ganado las elecciones primarias de ahí a que sea el candidato pasa directamente por esta convención demócrata que se celebrará alrededor del 22 de agosto y que no hay que ser muy listo para ver que no da para más es un buen hombre sí 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 pero una pregunta sobre la ley de Arizona del aborto porque tanto Biden como Trump lo estamos viendo se han mostrado convencidos de que va a cambiar de que lo van a cambiar hasta que punto cualquiera de los dos podría llegar a cambiar esa una ley de un estado porque es reconocido que es el poder de los estados que tienen esa posibilidad de legislar en este tema es decir desde la presidencia de Estados Unidos no se puede ahora mismo no pueden hacer nada entonces ese convencimiento que ha mostrado Trump por ejemplo de que esto cambiará y que el rectificará de la gobernadora Trump ha explicado bien no sé si en hablando de Arizona o hablando de Florida dice el gobernador o gobernadora ya lo van a hacer o sea no se mete él lo que pasa es que de las dos a mí la que me ha parecido contradictoria con las razones es la de Florida no sé qué le pasa a las seis semanas para que te den por saco después y no antes o al revés bueno hay varias dudas la ley de plazo siempre ha sido hecho es porque se sepa que biológicamente es una gilipollera arbitraria hay varias dudas en ese sentido se acusaba de hecho a Donald Trump de querer aprobar una prohibición del aborto a nivel federal él siempre se ha mostrado en contra de ello y es verdad que desde un primer momento porque recordemos que Trump se ha pronunciado sobre el aborto la semana pasada me parece que fue entonces siempre se ha mostrado alrededor de las 15 semanas entonces no sé si irá referido a que las seis le parecerán poco o en ese sentido Gabi o sea perdón Sandro ¿tienes algún asunto más para hoy? no de momento solo te traía esto pero si quieres que te hable de algo más yo te hablo de algo más no sé teníamos un pequeño fallo todo ese de coordinación Sandro Meco de En Dos Continentes te vemos el lunes aquí para que nos adelantes que llevas en ese programa del lunes en el mejor programa de política internacional que hay en toda la televisión en España y uno de los mejores programas de Europa de política internacional lo digo para que ustedes que son gente inteligente y que les gusta estar bien informados sepan que este señor hace el mejor programa de política internacional que se hace en España en la televisión gracias a la ayuda de todo el equipo vale Sandro Meco muchísimas gracias Julio felicidades por el programa y por el cumpleaños de mañana no el cumpleaños es Gaby perdón si tú y yo me parece cumplimos el mismo día estamos del cuatro cuatro ¿alos todos? sí mismo día pues ese día tendréis que traer algo para que aquí podamos disfrutar como ya ha pasado si estamos a cinco meses pasó sin pena ni gloria yo cumplo nueve yo sé lo sé de septiembre también claro pasó sin pena ni gloria yo ya os voy preparando podemos celebrarlo juntos el día seis así ya termino y lo trae todo José María Sandro buen fin de semana vamos con más asuntos porque ayer les contábamos lo veían ustedes en directo Isabel Rodríguez anunciando ese objetivo del gobierno de hacer una vivienda mucho más asequible pero para hablar de vivienda social hay que entender primero cómo está la situación en nuestro país este es un mapa Pedro Sánchez ha prometido una actuación de choque para incrementar en España el parque de vivienda alquileres asequibles para los españoles desde el año 2021 en sus promesas electorales el presidente del gobierno ha prometido miles de viviendas de obra nueva o una movilización de las ya construidas hasta ahora han sido promesas vacías no se ha llevado a cabo ninguna se ha reunido con los agentes del sector inmobiliario para ver soluciones después de que saliera a la luz la ley de vivienda con el objetivo principal de establecer un marco normativo que garantice el derecho de todas las personas a disfrutar de una vivienda digna y asequible pero la fotografía actual es diferente el dato de España fue tildado por el propio presidente de bochornoso y sonrojante y si se compara con Europa estamos en la cola en España solamente hay un 2,5% de parque de vivienda social cuando la media de la Unión Europea se sitúa en el 9,3% según los datos publicados por el observatorio de la vivienda y el suelo la lista la lidera Países Bajos con un 30% le sigue a Austria con un 24% y Dinamarca con un 20,9% estos son territorios con menos habitantes que España pero más viviendas sociales para el número de ciudadanos por la parte baja de la tabla se encuentran Portugal con un 2% Croacia con un 1,8% Estonia con un 1,7% y Rumanía con un 1,5% en el artículo 47 de la constitución se establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho por lo tanto las promesas deben convertirse en realidad ¿Cómo lo veis aquí en la mesa? Yo creo que los poderes públicos si no fueran los que tenemos igual harían algo pero los que tenemos no han hecho nunca nada Mira que gracia porque aquí lo hemos comentado repetidamente que el tema de la vivienda solamente lo sacan por motivos electorales que tienen la operación campamento aquí en Madrid con miles y miles de metros para hacer miles y miles de viviendas bloqueadas desde hace no sé cuántos años empezaron a desbloquear la operación campamento hombre si es muy fácil empezaron a hacer que el suelo no sea un bien escaso y un bien objeto de enorme especulación poner las pilas para que los ayuntamientos dejen ya de poner trabas a ese tema del suelo porque están viviendo en gran medida de lo que sacan de la especulación sobre la especulación del suelo o sea con eso bajaría el precio claramente pero vamos vamos a ver si hay más oferta si no no es que no hay oferta no no es que en este momento no hay oferta para que más oferta más barata el asunto que tienes que es lo que has explicado tú es que un señor que tiene un terreno se lo recalifican y pasa de valer una porquería a valer una animalada eso es y eso lo decide un tío y eso lo decide un tío y el terreno es el mismo el terreno no ha cambiado ni el terreno ni el clima ni la lluvia nada es el mismo terreno entonces como tenga suerte de saber antes por donde va a ir el derrotero se compra el terreno a precio de ganga se espera que se recalifique el que recalifica se lleva una parte el otro también pero sobre todo el que construye ahí tiene que pagar el terreno a precio de oro con lo cual el que se lleva el piso paga el piso a precio de oro no porque además puede saber en qué volumen de edificación o de edificabilidad le van a dar si claro es decir si puedes construir tres pisos cuatro pisos o veintisiete pisos y dependiendo de cuántos pisos puedas construir pues hijo mío pues el terreno vale dos o veintiséis hubo un intento de liberalizar la ley del suelo que sepamos un intento que se hizo una ley la hizo en la época de Aznar que no sé si era buena o mala pero era la primera que lo intentaba y el constitucional lo paralizó creo que por problemas me parece que eran por problemas fundamentalmente de cosas de las comunidades y sobre todo porque ellos tenían piso todos bueno eso seguro los tenían piso y algunos bien pagados sí pero pensaba una cosa hoy los ayuntamientos tienen las cuentas la mayoría de ellos las cuentas equilibradas han conseguido y por lo tanto recalificar o sea permitir colocar suelo barato para la construcción se imponen nuevos ingresos por licencias por no sé qué y luego por ibis etcétera etcétera si tú al final te dejas construir lo que estás llegando es atraer nuevos vecinos y nueva gente que contribuye si además tienes las cuentas equilibradas lo único que vas a hacer es conseguir superávit porque además vas a cobrar por todo el resto de los impuestos por llevarte el agua por el no sé qué por el no sé qué por todo la política en estos momentos la política última de los ayuntamientos que no sé si ha cambiado no creo es que yo te apruebo el plan de construcción siempre y cuando en ese terreno me hagas o bien un campo de deportes para todo el pueblo o un no sé qué o me edifiques un inicio de colegio para el pueblo o sea les ponían un peaje en cosas para la bien público con lo cual se ahorran de invertir en muchos casos bueno se supone que esta legislatura iba a ser la legislatura de la vivienda por lo menos así lo prometió Sánchez 200 mil casi casi 250 mil prometió en campaña electoral me toca uno llevamos ya casi un año de legislatura y cuántas viviendas está en marcha cero patatero y se ha bajado ya el objetivo a 160 mil porque hemos tenido o porque tenemos todavía un gobierno que en qué ha estado ocupado estos 12 meses es que volvemos a lo que decíamos al principio del programa en qué ha estado ocupado el gobierno de España en estos 12 meses en construir vivienda que es el principal uno de los principales problemas que tienen los ciudadanos los jóvenes en este país no porque cero viviendas de todas las prometidas en qué ha estado ocupado este gobierno para qué les hemos estado pagando a los 22 ministros al presidente del gobierno pues para sus cosas de la amnistía de los pactos y de todas estas historias pero de los problemas como en la vivienda cero y si la vivienda no funciona en el centro de una campaña electoral sacamos a Franco Ángel Víctor Torres esta misma mañana asegurando que van a extinguir son las palabras que ha usado a la fundación Francisco Franco nosotros no ilegalizamos la fundación lo que hacemos es extinguirla y por tanto es una cuestión de nomenclatura que desaparezca si, si y el asunto es que si una fundación un espacio un lugar rememora homenajea vanagloria a alguien que fue represor no tiene ningún sentido dentro de la democracia es decir que estamos viendo los últimos días de la fundación Francisco Franco si en fin vamos a irnos a la ¿qué hacemos con la fundación Pablo Iglesias? ¿qué hacemos con ella? Largo Caballero no debe tener fundación no no lo sé pero sería bestial hay que buscar unas cuantas de estas para ver si también a mí me da igual que las extingan seguro que hay 200 fundaciones pues mira si hay una de fundación Francisco Largo Caballero pues imagínate la fundación no sé que es crimen de guerra Ferrer y Guardia la fundación Ferrer y Guardia macho ahí está y está pilotando la masonería pilotando el cambio en España a través de la fundación Ferrer y Guardia con sus ideicas que tienen unas ideicas todas para jorobarnos pero que lo digan bueno o sea que esto lo digan en septiembre y bueno pues puede ser creíble pero que lo digan siempre en campaña electoral y que vengan siempre con Franco uy la cantidad de gente que les va a votar por extinguir la fundación Francisco Franco eso va a ser mayoría absoluta es que elecciones hay ahora para que les preocupe tanto porque no me dirás que es para las vascas eso vascas, catalanas, europeas estamos en proceso de eso no es que es que no se hable de Begoña eso es que no se hable de Begoña en fin pausa para la publicidad es ya la última del día de hoy y en Movil y Cerrar de Ojos estamos de nuevo aquí ese es el tema abuelito el cuento de siempre super mami super mami había una mujer más increíble del mundo y haría cualquier cosa para hacer feliz ¿sabes a quién? mí no va por dos no el pozo está tiernos no hay ternura que perder estimado lector nos complace informarle de que nace el Club del Libro de Biblioteca Homo Leggings un espacio único en el que cada mes podrá escoger los dos libros que usted desee de nuestro amplio catálogo para formar parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Leggings ponemos a su alcance dos tipos de suscripción por un exclusivo precio llévese 24 libros al año valorados en 500 euros sin gastos de envío y muchas más ventajas puede darse de alta en Homo Leggings punto com o puede llamarnos al teléfono 9 1 0 0 5 9 9 4 2 escribirnos a club del libro arroba Homo Leggings punto com o enviarnos un whatsapp al 6 0 8 0 2 8 2 7 3 ¿a qué espera para ser parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Leggings? Había una vez la mujer más increíble del mundo Supermami y haría cualquier cosa para hacer feliz ¿sabes a quién? Mami El pozo extra tiernos no hay ternura que perder Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo Pardo Stone Design descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad y si eres socio del Club de Amigos tendrás un 5% de descuento Directo al Grano Un programa de campo hecho desde el campo Sin rodeos La mejor forma para conectar con la realidad de la agricultura castellano manchega su ganadería los productores y por supuesto los consumidores Pasión por lo mejor Defensa que siempre en Directo al Grano vamos a hacer del producto español del producto castellano manchego Un programa para todos Nunca te acostarás sin saber una cosa más Al lado de nuestra gente Hablar de campo desde el campo y además hacerlo con las botas puestas Desde 1958 la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos entre los que puede encontrar guisos carnes de primera calidad pescados y los mejores mariscos de nuestras costas Todo elaborado a base de recetas tradicionales Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados Le esperamos en Rafa Calle Narvaez 68 No se pierda los sabores de la buena cocina Ya estamos de vuelta andando caña una y media de la tarde y antes de volver a la agenda política del día y a los diferentes temas saludamos en nuestra mesa a uno de los mejores guionistas del mundo Paco Montalvo Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Porque te quedan ya unos días para poder verte y escucharte en el Teatro Real de Madrid Bueno, pues soy entusiasmado con muchísima ilusión para mí tener la posibilidad de tocar en uno de los mejores teatros del mundo y aquí en Madrid pues supone muchísimo es un sueño un sueño cumplido Hablamos del 22 de abril ¿no? El 22 de abril faltan menos de dos semanas Cartel de ya todo vendido casi ¿no? Pues quedan poquísimas quedan muy poquitas y solo puedo dar las gracias a todos los madrileños por la acogida que siempre me dan y bueno os puedo decir que va a ser una noche espectacular para mí y para todo mi equipo tocar en grandes escenarios como el Teatro Real son noches especiales y eso al final se nota y va a ser una noche mágica Alma del Violín Flamenco o así se llama Este año porque el año pasado estuvimos también aquí en Madrid con Alma del Violín Flamenco hemos cambiado el espectáculo y toda la gira de este 2024 se titula Grandes Clásicos 2.0 Grandes Clásicos y aquí hemos querido hacer bueno desde mi visión de la música cogiendo lo mejor del flamenco lo mejor de la música clásica y dándole esa esa identidad que tiene el violín flamenco que bueno que mezcla esa tradición y esa innovación musical Bueno Julio seguro que está por ahí Bueno bueno a mí yo es que disfruto muchísimo viéndole porque una persona tan joven ha llegado a ese a ese grado de virtuosismo es muy muy asombroso y eso son las horas y horas que te has pegado trabajando Pues sí como estábamos hablando antes de pequeño sin duda alguna es cuando he tenido más esfuerzo cuando cuando más ahora le he dedicado a mi instrumento y gracias a todo ese esfuerzo bueno pues la técnica que se necesita para hacer música sin preocuparte de la técnica gracias a Dios pues la adquirí y y en la actualidad pues conforme voy teniendo giras grabaciones intento siempre estar en forma para para dar el máximo nivel al público que es lo que a mí me gusta estar en el escenario para disfrutar y eso a base de horas de trabajo Oye ¿Cómo se entiende un flamenco con el violín? Bueno pues la primera vez Pues es la primera vez que se ha hecho este que se ha maridado por así decir ¿no? Mira el violín siempre ha estado en el flamenco pero como voz secundaria o sea como instrumento acompañante pero como voz principal ha sido soy pionero en la guitarra en la guitarra Sí al igual que Paco Lucía bueno empezó Sabica pero realmente la masiva figura fue Paco Lucía que consiguió poner situar la guitarra flamenca de concierto y acompañada por el cuadro flamenco bueno pues yo he hecho prácticamente salvando las distancias he querido hacer lo mismo con mi violín sacarlo de ese acompañamiento efímero que tenía en el flamenco y ponerlo en el centro como protagonista es cierto que de aquí sale algo no es flamenco puro y no es clásico sale algo nuevo sale el violín flamenco que tiene ese aroma yo siempre digo que tiene lo mejor de estos dos mundos ¿no? que voy a decir yo tiene el ritmo la fuerza y esa furia que tiene el flamenco ese enganche y luego tiene esa armonía esas melodías clásicas que son preciosas y que también te van enganchando y hacen que que el público pueda emocionarse y lo primero Paco si te parece vamos a escucharte fantástica en el flamenco vaya que me invito por toda la vida No, no. Gracias por ver el video 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 Que el video Gracias por ver 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 el video El lío y estar centrados en el foco en eso. Y de tres elecciones. A partir de ahí, ¿por qué no han citado unos a Begoña Gómez y otros a la pareja Ayuso? Pues evidentemente, yo no creo que haya un pacto como tal, pero desde luego... Sí, hombre, ¿por qué no? Un pacto como tal yo no lo veo. El del dentista, claro. Pero yo creo que están mirándose de reojo los dos. Es decir, las comparecencias se pueden seguir pidiendo, el plazo está abierto, se puede seguir pidiendo. Se pueden alargar los plazos y yo creo que se miran de reojo en una especie de acuerdo no escrito o no apalabrado de no agresión. Bueno, yo creo que en cuanto uno mueva un dedo, el otro responde también. Pero de momento han quedado ahí en tablas. A mí me parece totalmente injusto porque yo creo que el caso de Begoña Gómez no tiene absolutamente nada que ver con el de la pareja de Ayuso. Es decir, son casos absolutamente distintos y yo creo que el PP no debería tener ningún tipo de complejo en esto como lo tienen otras cosas. Sin duda. ¿Qué queréis que os diga? El chiste. No, Mariano tiene razón. Las comisiones de investigación sirven para muy poco o para casi nada. ¿Pero para qué se hace? Pero mírate las comisiones que hay, por ejemplo, en el Senado de los Estados Unidos y comprenderás que eso es otra cosa. Ha caído mucha gente ahí, ¿eh? Y además, como se te ocurra mentir, tienes un problema. Como se te ocurra no acudir, el problema es que, vamos, se te acaba la vida pública. Es alucinante. Es más fuerte que un juzgado eso. Las comparecencias que ha habido, por ejemplo, de Zuckerberg, que es uno de los hombres más ricos del mundo en el Senado norteamericano y te quedas muy impresionado del nivel de seriedad, de preparación y de rigor que tiene aquello. Y lo que tú dices, como hagas una sola broma en ese asunto... Yo creo que es más serio que un juicio, porque en un juicio tienes abogado, fiscal y juez. Ahí tienes una registra de senadores que te pueden salir por donde les dará gana y que van a darte, como dice Riera... Tú tienes una manera de diluir la importancia de que alguien vaya a declarar en una comisión de investigación. Y es que vayan 122. Si van 122 a declarar en la misma comisión de investigación, ese uno queda absolutamente diluido. Y es lo que están haciendo. Hacernos perder el tiempo y el dinero a todos. Lo cual, políticamente, es inaceptable. Sí, pero a ver, yo es que creo que es una comisión de... El interés que tienen, diríamos, legal es cero. ¿Van a buscar el fondo? ¿Van a buscar la verdad? No van a buscar la verdad. Van a buscar que en época de tres elecciones, pues no se queden escondidas alguna cosa. Los que queremos que no se quede escondido, lo de Begoña y Pedro Sánchez, nos hace ilusión que estén, porque no se va a esconder. Y los que quieren contrarrestar eso a base de poner a caldo a Isabel y a su novio, pues lo van a conseguir igual. Pero parece que tiene la bronca, no. Si bronca no va a llegar a la televisión española a meterle bronca. En septiembre, no va a llegar a meterle bronca y bronca y bronca, ¿y a quién? Y si es que tiene un punto fijo. Ya, pero ya han pasado las elecciones. Ahora lo que se trata es de jugar a elecciones. Y fíjate que, por ejemplo, Illa, la única vez que puede encontrarse delante de alguien va a ser ahora en la comisión de investigación, Julio. Illa, porque si no hubiera esto, jurídicamente no aparece, llega, gana las elecciones en Cataluña y tiene 2.500 millones de euros. Miles de millones, ¿no? Sí, sí. Pero si es interés por el ruido político, yo no digo que no lo tenga. Tiene un interés político evidente que vaya Illa o que vaya Ayuso o que vaya Feijó o Sánchez y que vayan todos. Y eso, pues, evidentemente tiene interés político. Lo que pasa es que, a ver, lo primero, no están obligados a contestar a las preguntas que se les hagan. Eso es verdad. Y pueden contestar... Tienen que ir, pero no... Tienen que ir y pueden contestar hasta donde crean. Entonces, a partir de ahí, las posibilidades de que de una comisión de investigación salga algo esclarecido sobre este asunto son muy pequeñas. Muy pequeñas. Es decir, pues sí, el debate político va a seguir existiendo y va a haber ruido y a los periodistas nos va a dar mucho juego porque tener a toda esta primera plana ahí en el Congreso y en el Senado es muy interesante, la verdad. Pero de ahí a que salga algo claro de todo lo que pasó durante la pandemia, yo soy muy escéptico. Y una asociación de fiscales ha presentado una demanda en el Supremo contra el nombramiento de Álvaro García Ortiz. Es, Apif, lo están viendo en sus pantallas, asegura que la reiterada sucesión de errores jurídicos, despropósitos o misiones graves en el desempeño de las obligaciones derivadas del cargo y culminadas por la condena en el Tribunal Supremo. Deberían llevar, de hecho, Apif no es la primera vez que solicita, deberían conllevar el cese en el cargo de Álvaro García Ortiz. Lo que no sé es hasta qué punto el Supremo puede anular un nombramiento de un fiscal general del Estado porque, que sepa yo, lo único que tiene que ser es fiscal y tiene que ser el gobierno que lo nombre. No sé, me extrañaría. O sea, más bien estos no van por un nombramiento, digamos, forzado, sino por un nombramiento inútil, ¿no? Por lo que se dice. Entonces, no sé hasta qué punto. Eso también es ruido que queda muy bien porque le va a pagar a este señor. Solo falta que le echen de su casa ya, ¿eh? Porque son muchos fiscales ya que han protestado, tiene sentencias en contra de lo que ha hecho. O sea, tiene un currículum bonito. El fiscal general del Estado que tenemos es uno de los más nefastos que hemos tenido en la democracia. O sea, es un hecho objetivo, es un hecho objetivo absolutamente a las órdenes del sanchismo en este caso. Y bueno, pues tenemos que, ya lo dijo Sánchez además, que el fiscal general depende de él directamente. Pero profesionalmente malo además, porque podría ser un, diríamos, un mandado, pero un mandado bueno y listo, que supiera hacer las cosas y las está haciendo fatal. Y un último asunto que nos quedan ya muy poquitos minutos, Teresa Rivera, esa misma mañana, no ha descartado liderar la lista del Partido Socialista para las europeas. ¿Qué os parece? Es lo que se corrió el rumor de que estaba intentando liderarla. No, pero es más, sí, ella está preparándose para ocupar un puesto de comisario dentro de la Comisión Europea. ¿Sabéis que cada país tiene el nombramiento de un comisario? Si España va a perder a Borrell y tiene que nombrar a un comisario. Y ese tiene toda la pinta en estos momentos que va a ser Teresa Rivera. Y si encabeza la lista al Parlamento Europeo, está claro que es que ya la preparan para eso. Tiene todo el sentido. Además, por su lugar en el gobierno, pues le correspondería, obviamente, si se presentan las elecciones europeas, el número uno. Porque no se va a presentar por detrás. Ahora, el papelón que puede tener el Partido Socialista en las elecciones europeas puede ser el batacazo del siglo para los socialistas. O sea que eso hay que verlo también. Pero no solamente en España. Es que la socialdemocracia va a tener un batacazo a nivel europeo. Lo cual no quita que el presidente de la Comisión Europea tiene que escoger entre los 27 miembros de Europa, de cada país, tiene que escoger un comisario. Y ese comisario español decide quién es. Pero no de todos los países. Ya no da para todos los países. No, no, no. Cada país tiene uno. ¿Estás seguro de eso? Creo que era antes, ¿eh? Antes de la última ampliación, ¿eh? No, no. Con los 27... Hay uno de Rumanía, hay uno polaco, hay un húngaro, hay uno de Luxemburgo. Hay uno de cada país. Yo creo que perdieron algunos países, perdieron la posibilidad de tener uno, porque la ampliación... De todos modos, lo que sí que parece que está perdiendo puntos es la Wonder Pony, como la futura presidenta otra vez. Parece que está perdiendo puntos. Ojalá, ojalá. Y eso que la vía judicial está empezando. Ojalá, porque aparte es que ha sido absolutamente nefasta. Sí, pero es que me asombró... Y vendió a la socialdemocracia. Me asombró que el grupo... No enterita la Agenda 2030. Ojalá, pero el Grupo Popular Europeo parece que últimamente incluso la proponía de candidata. No, no, no. Está propuesta. Está propuesta. Está propuesta. En principio, el Partido Popular Europeo la lleva como propuesta. No hay tiempo para más. Hasta aquí hemos llegado por hoy en Dando Caña durante toda esta semana. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana. Nosotros nos despedimos, que les esperamos aquí puntuales como siempre, el lunes a las 12 en Dando Caña. Esta tarde, que les he dicho antes mal la hora, ese acto de Vox que pueden ver aquí en directo en el Toro Televisión, es a las 8.00 de la tarde desde Victoria, que va a contar con la presencia de Santiago Abascal. Nosotros nos despedimos, pero ya saben que pueden seguir informados en todas nuestras redes sociales. Desde nuestra cuenta de Instagram, de Twitter, YouTube, hasta los canales de información de Julio Ariza, tanto en Telegram como en WhatsApp. Les deseo un muy buen fin de semana y un día más, darles las gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.